hermanos amados el haba les bendiga todos viviremos en paz en shalom no más guerra quizás para muchos decirle esta palabra ahora signifique nada porque no está pasando nada en su ambiente pero qué tal si de repente pues comienza una guerra y hay hambre todo está cerrado no hay dinero hay situaciones uno no sabe cuándo va a terminar hay guerras que duran días meses años qué tal si eso aconteciera y usted está en búsqueda de esa paz de esa paz y no quiere este esta guerra pero tiene que pasar porque esté escrito y el mundo cada día pues se pone más violento más se habla de guerra más armas nucleares y la van a usar escuche bien ellos la tienen porque un día la van a usar y está escrito la van a usar entonces pero para su pueblo hay una promesa en miqueas capítulo 4 en la traducción viviente me gustó este verso verso 4 dice todos vivirán en paz y prosperidad disfrutarán de sus propias vidas e higueras porque no habrá nada más que temer el adón de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa su promesa es fiel verdadera tenemos que creerle y aunque la situación se ponga difícil venga guerra muertes enfermedades no importa tiene que cumplirse para que venga el reino que es de la verdadera paz y prosperidad ahora antes de que estas cosas pasen en el capítulo 3 le voy a leer algunas cosas que el haba está hablando allí por medio del profeta mikeas dice verso 5 esto es lo que dice adonai ustedes falsos profetas llevan a mi pueblo por mal camino prometen paz a quienes le dan de comer o sea si le traen algún beneficio a ese le dan buena palabra pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones la oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones escuche cuántos están hablando de paz y esas predicciones de que ahora sí mejor momento y vamos a expandir bueno dice aquí que la oscuridad va a caer sobre ellos esas visiones ya no van a cuadrar se tendrán que callar de vergüenza dice el sol se pondrá para ustedes profetas y su día terminará entonces ustedes videntes serán avergonzados cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de los demás ahora piensa por un momento cuando comenzó el 2020 cuántos pastores y por ahí andan los vídeos quizá ya lo borraron dijeron que ese era el año 2020 de la visión de la iglesia a prosperar y prosperidad y el año de las oportunidades de que usted tenga la oportunidad de hacerse rico y yo escuché todo eso cuando comenzó el 2020 todos estos profetas y pastores y hablando de prosperidad y hay muchos de raíz hebrea también y yo decía eso todo eso es mentira mentira todo era mentira y así fue mire mire lo que pasó pero se escondieron corriendo y después empezaron a declarar que esto se iba en unos días y que y que jehová había hablado y que los profetas se habían reunido y palabra bajó del cielo y que todo esto se iba a desaparecer y que ya usted lo escuchó porque yo lo escuché a muchos a muchos de raíces hebreas de la iglesia de la prosperidad de los profetas falsos esos y apóstoles de hoy todos dijeron eso incluso hasta manda está vendiendo agua agua de sanación pañitos qué vergüenza pero él dice saben que ustedes serán avergonzados cubrirán sus rostros no hay respuesta para ustedes estarán como loco buscando respuesta porque nada de lo que ellos esperaban se va a dar y todo lo que le prometieron al pueblo va a fracasar y dice verso 8 yo en cambio estoy lleno de poder lleno del espíritu de ladón estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de israel y eso somos nosotros el apóstol su espíritu nosotros para nosotros hablar con valentía y denunciar toda esta mentira toda esta rebelión de su pueblo entonces luego le dice escúcheme líderes de israel ustedes odian la ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto porque se pusieron de acuerdo con los gobiernos en las leyes injustas pues la aman la injusticia no están del lado de la verdad están del lado de los gobiernos tuercen todo lo recto le dan sus interpretaciones a las escrituras que no son y dice el versos ustedes gobernantes tomen decisiones con va toman decisiones con base en sobornos ustedes sacerdotes enseñan las leyes del ojín sólo por dinero dinero ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague y saben eso del pago lo disfrazan muchos ahí estaba yo escuchando hace unos días a uno que se considera apóstol profeta y la gente ahí poniéndole mensaje usted sí usted sí que es un hombre del señor y alabando al hombre alabando al hombre poniendo los ojos en lo que el hombre dice y parece como que como él cobra para que vaya a los lugares tiene su costo pues parece que había personas que le habían hecho una página y parece que se estaban haciendo pasar por el apóstol y cobrándole a las iglesias que hacen las cosas en la dirección del padre y que buscan palabra de hombre no palabra de lojín y están buscando a estos súper apóstoles y profetas que hacían sus campañas de sanidad pero no lograron sanar ni su propia familia que se murieron con todo lo que pasó ahora entonces ahí quedan en vergüenza pero la gente se le olvida y sigue detrás de ellos qué vergonzoso y yo veía a esa gente me daba tanta pena porque yo decía wow mira cómo lo alaban mira cómo lo tiene usted sí que es un hombre del señor yo siento el espíritu pero yo quisiera yo cuando escucho esas cosas yo yo pienso pero cuál espíritu es que esta persona está sintiendo por eso dice la escritura que tenemos que discernir los espíritus porque hay espíritus que no vienen de él entonces le dice ustedes profetizan van a los lugares si le pagan sin embargo todos alegan depender del eterno no es eso lo que dicen ya todo para la gloria de él y de yo dependo del señor pero todo todo es un engaño sutil del enemigo ellos lo hacen sin darse cuenta porque ese es un velo y los que le siguen están también dentro de el mismo velo por eso que usted dice pero cómo es que no ven es que no ven porque hay un velo puesto y dice ustedes dicen que dependen de mí dice nada malo nos puede suceder dicen ustedes ustedes dicen que nada a ustedes le va a pasar porque el señor cristo está entre nosotros somos la iglesia somos la virgen somos esto y esto y esto y esto a nosotros nada nos va a pasar nos vamos a arrebatamiento eso no es para nosotros entonces mire lo que él le dice ahora viene juicio y esos quedarán en vergüenza ahí lo dicen ahora para aquellos que esperan en él para su amada aquellos que se han consagrado aquellos que soportan que soportan por con valentía decir la verdad soportan todo lo que se le viene encima mire lo que dice el capítulo 4 en los últimos días el monte de la casa del eterno será el más alto de todos el lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar vendrá gente de muchas naciones y dirá vengan subamos al monte del eterno el ojín a la casa del elojín de Jacob allí él nos enseñará sus caminos no los caminos de los hombres los caminos de la Torah y andaremos en sus sendas las sendas antiguas esas son las sendas pues la enseñanza instrucción Torah enseñanza ley del Adón saldrá de Sion y su palabra su instrucción de Jerusalén este verso yo de verdad que a veces me pregunto ¿qué dirán los cristianos de este verso? porque ellos dicen que la ley fue abolida pero aquí dice que el reino ah que la ley fue abolida que se van a un arrebatamiento que van a vivir en el cielo y aquí dice que el reino es en la tierra que se enseñará y se gobernará con la ley del elojín me gustaría saber qué dicen de esto quizás dicen ah eso se cumplió eso es viejo bueno quizás sea eso lo que digan no le he preguntado a alguno me gustaría saber oh claro me van a decir no tú no entiendes nada es que tú no tienes revelación es que tienes tú crees en la ley cuando tú tienes la ley tú tienes los ojos ciegos ¿verdad? eso yo también lo he escuchado pero aquí está la palabra y esta escritura está clara para aquel que tiene ojos para ver y oído para escuchar y aquí está nosotros nos agarramos de esta esperanza dice el adón mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas no peleará escucha bien no peleará más nación contra nación ni seguirán entrenándose para la guerra hermanos miren esta es la situación Yeshua va a cumplir su promesa pero antes de que venga vamos a entrar en conflicto nación contra nación reino contra reino persecución muerte espada por todas partes eso viene y usted se agarra de esta promesa que dice que vienen tiempos de paz y prosperidad para su pueblo aquellos que permanecen en serle fiel y en creer en su palabra no aquellos que están profetizando que este mundo no pasa nada y que están dándole falsas esperanzas y que no están preparando al pueblo o que no tienen la valentía suficiente para decirle a la gente lo mal que están porque lo hacen por su bien ah no es que me van a odiar pero si Yeshua dijo que por decir la verdad él lo odiaron también no nos puede eso hacer entrar en miedo en temor tenemos que dar el mensaje entonces la guerra y la situación viene pero él está diciendo aquí que eso se va a terminar que ya nadie va a pelear contra nación ni tampoco estarán esos ejercicios de guerra que están haciendo vaya y busquen internet esta gente que está haciendo entrenándose para la guerra están haciendo ejercicios militares hoy en día entonces este tiempo que está escrito aquí no ha pasado no ha pasado porque el mundo siempre ha estado en guerra y en situaciones y en conflictos entonces hay un momento donde viene la verdadera paz el verdadero shalom la prosperidad prometida para su pueblo donde entonces viviremos en paz y una verdadera prosperidad y vamos a disfrutar de las cosas que él ha preparado para su pueblo y dice aquí no tienen que temer a nada de lo que va a acontecer no le tengan miedo al hombre no le tengan miedo a nadie esa promesa está en vigente eso no pasó esta profecía no está en el pasado está en el futuro no la escucha nadie que le diga que eso pasó porque déjeme decirles yo entré en discusión una vez con una persona que me dijo que todo esto se había cumplido y de hecho hay personas de raíz hebrea que lo dicen entonces no se ha cumplido porque usted va en Telnebuca ensayos entrenándose para guerra para que usted vea todos los países que están haciendo eso entonces esa palabra no se ha cumplido aquí dice que nunca más nunca más se peleará nación contra nación ni se entrenará más para la guerra y esto también está en el libro de Isaías verso vamos a leer verso 6 en aquel día venidero dice Adonai reuniré a los lisiados a los cojos a esa oveja coja a los que fueron desterrados de su tierra entre las naciones a quienes he llenado de profundo dolor le permitió esa prueba los que son débiles sobrevivirán como un remanente los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa entonces yo Adonai desde Jerusalén escucha esta palabra gobernaré como su rey para siempre para siempre voy a gobernar dice en cuanto a ti Jerusalén ciudadela del pueblo de Elohim recuperarás tu fuerza y poder soberano el reino de Israel será restaurado a mi muy amada Jerusalén la amada su pueblo el lugar que le escogió el lugar donde le dijo consolaré consolaré a mis hijos en Jerusalén la ciudad que yo escogí gobernaré desde allí al mundo fe es creer lo que el Abba habló y las promesas situaciones pueden venir pero lo que tiene que pasar va a pasar y nosotros esperamos en esas promesas nuestra esperanza está firme estamos sobre la roca firme guardando sus enseñanzas su palabra su ley no volteándonos ni a la derecha ni a la izquierda o a la derecha por donde él nos guíe en el camino que Yeshua nos está guiando no se deje llevar de esos falsos que le prometen tiempos de prosperidad en este mundo porque la única prosperidad y paz de este mundo se la va a traer el antimesías y muchos caerán allí porque hoy no quieren renunciar al yo al egoísmo a la vida a la vanidad para vivir lo que le queda lo que le queda porque no le queda mucho para nuestro Elohim amén muchas bendiciones